El plan de pago que el Consejo de Administración ha aprobado está orientado a todas aquellas deudas, las deudas por facturas que están impagas, hasta el primero de octubre. Entonces, se han estructurado tres planes de pago, porque, digamos, como le digo, el objetivo es llegar a nuestros asociados y asociadas con algún mecanismo que le permita regularizar la deuda sin poner en riesgo el pago de las próximas facturas. Porque de eso se trata, digamos, realmente de acercar una solución y no un problema dentro de tres o cuatro meses. Entonces, digamos, los planes de pago, hay planes de pago en 12 cuotas, sin tener una entrega y sin interés de financiación. Hay otro plan en 24 cuotas, donde ahí la tasa de interés es el 70% de la tasa pasiva del Banco Naciones. Y para tener una idea, está en el orden del 31% anual, digamos. Y es un plan ya más largo de 36 cuotas, que ahí sí está en la tasa pasiva, que está en el orden del 44%, un poquito más abajo del 44%. Entonces, pensamos, digamos, en tres planes, pensamos, digamos, en llegar con un mecanismo en el que nuestros usuarios y usuarias puedan acercarse a la cooperativa vía no presencial, es decir, vía WhatsApp, vía correo electrónico. Si se nos envía una comunicación, nosotros nos vamos a poner en contacto con la persona y podemos acordar el plan de pago. Aquellos que están en las localidades interconectadas, Catriló y Toay, también lo pueden hacer vía no presencial, el resto en forma presencial. En base a esto también le consulto por la noticia que se dio a conocer ayer también por parte del Gobierno Nacional, que está relacionada a poder, de alguna manera, sostener los servicios públicos para los usuarios y las usuarias, que tiene que ver con la prórroga del congelamiento de las tarifas por 90 días. Este congelamiento de precios por tres meses es para la compra de energía en el mercado mayorista y es para las tarifas de distribución de las empresas que tienen concesión de naturaleza federal. Concretamente, Edenor y Edesur. Esos son los alcances, más por supuesto, los valores del transporte de energía en alta tensión. Es decir, lo aclaro porque, digamos, para que se tenga claro de qué estamos hablando. Este decreto lo que establece son congelamiento por 90 días mientras se renegocian las tarifas para la distribución de Edenor y Edesur, para la compra de energía en el mercado mayorista, el costo de energía propiamente dicho, más el transporte. Eso es los alcances de ese decreto. En el orden provincial es la Administración Provincial de Energía o la Secretaría de Energía quienes establecen, como dije, el poder concedente en la provincia es el Estado Provincial, es el que establece las tarifas de distribución. Entonces, el costo de compra no se va a ver modificado, la distribución habrá que ver cómo evoluciona. ¿Y esta situación alivia un poco a las cooperativas? Sí, bueno, de todas maneras, el costo de la energía que nosotros pagamos a APE y APE a CAMESA, que es la compañía de administración del mercado eléctrico, nosotros lo trasladamos a los usuarios. Es un pasaje. Pero en buena hora, digamos, que el costo este, al menos durante tres meses, no se vea modificado, porque eso va a aliviar a nuestros asociados y asociadas de un valor diferente en su factura.